Es medio de la torre, si no se que pasa Verga esta, yo cuanto tiempo me la pase aqui para que me dieran las putas competas Pachezco, no me cacho eso Ah no, no ha abierto el paquete Esta muy raro eso, no manches Temporada 1, 181 días Salud Ese compulsor 20 años Falta medio año Para que bro Si wey, porque hay 181 días para que la siguiente temporada Osea, medio año No mames La siguiente temporada es el 22 de febrero Por eso wey Pero son 181 días Si, si cierto wey, casi medio año Osea medio año wey, si el año tiene 365 wey Ah pues por eso entonces vamos a conseguir el de Como se llama? El paquete de 30 aniversario wey Ok, nueva zona Ah pensé que este era el puente wey Por 2 Y yo dije no mames que es el puente wey Despues de tanto tiempo wey Eh bandera, bandera La arbalesta se ve muy gruesa Se ve muy la nueva arbalesta Si wey Como que muy amplia Pero siento que es mas como para peli Bueno, pues tu estas en xbox o bueno wey No, perdona si No, en serie se ve muy Si Uy, si oye Este no esta, esta mega Esta, esta uno de signos vita con nosotros wey Estoy viendo wey Ah era si los jala Que ya viste? Los jala horrible wey Me dio nuevo material wey A ver, saborito Ah no, es como Es como preparacion de grieta bro Ah no, es como preparacion de grieta bro Es como preparacion de grieta bro Te sale todo como en poseido Oye que pedo con lo de La pinche mala ya sabia que era sabato No, no, no lo sabia No, no lo sabia El lo dijo wey Dijo que no sabia porque Llego a la serie de enseñadores Ah bueno, osea si si wey Ya fue que hicieron el trazo wey Vamos a matar a este tipo Como me cagaba esa mierda de antumbra wey Aquí hay alguien cagando esa bolita No mames que esta temporada tenemos que jugar con esa mierda Ok, si tienes esa bolita wey Este, te puedes poner al lado de los jefes Que salen Y... Te sobrecargas Si los matas de un golpe wey Hay doble recompensa de ocaso wey Estoy triste bro Te mataron los ricos Es que wey La neta aquí voy a estar rezando con esa pene wey Hey Eso es Osea Y tienes que tener una PC porque dejo arrebentar Tengo a mi lado Osea No, yo estoy viendo wey Y el rey me esta diciendo que esto no se puede wey Pues bueno, tienes que buscarle como wey Invertirlo Porque si quieren seguir haciendo esos lados Y seguir dando dinero Tengo mi... Yo tengo latos wey Pero que mi lado se... No, pues por dentro No, no me quiero calentar la cabeza wey En diferentes zonas wey En la siguiente semana Si me di cuenta Y hay que llenarlas dos o tres wey Ok, no te da munición Sin modo wey Ya no va a haber rectores detrás Que voy a pasar Si va a haber Pero va a ser Pues... Solo gente especial Las dos Ya wey Pues Lenzy ya puso wey Que Ellos te proporcionan La cuenta wey De la página wey Legión tambien te proporcionan la cuenta wey Que triste wey el chile Nadie me veia venir wey No, no, no De hecho no Ay si bungee la saco de sorpresa wey Bueno Yo siento que para el PBL Como que no wey Pero... Es que si los putean los dos wey Osea Si, si los madrea wey Quieres que no si Si En blazing wey Te van a dar la informacion del dueño wey Y tienes que mandarle Cuando acabes la orden Te van a mandar Que les mandes la foto wey De quien le tienen la luz conectada No, y sabes que lo peor Osea Luego... Luego sentan mucho montero Y sentan sin munición wey Osea A ver... Es que lo que yo... Es que lo que yo no entiendo wey Esto es raro A ver... La... Tienes que tener conectada la PC La... Bueno... A la lab con un ejemplo wey Al Xbox O como real Si wey Tienes que tenerla conectada con internet Porque... Mediante LAN Si Y como... Y vas a recibir el internet De... Por medio de lo que tienes conectado Ya sea la PC O la laptop No mames No mames Pero yo te digo que las velocidades van a bajar bastante wey Osea Tendria que tener entonces un switch Para... Osea Tendria que tener un switch De mi mod... De mi modem al switch Y del switch a la lab Y de la lab A la... Al Xbox no? Si No mames Que hueva wey Que... Que puta hueva wey Osea Lo... Lo pueden no hacer pero... Pues es cierto wey Wey Mi modem estaba allá abajo wey Ah no Osea Puedo... Puedo hacerlo... Pero pues voy a atardar mucha conexión wey Si lo hago así Supresión No 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 se murieron todos No 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 se murieron todos Ah dios Ahora otra manera Ah estoy atorado aquí wey Puede que haya otra wey Empujame wey empujame Agárrala y tienes que ponerla ahí en esas madres wey No te la puedo quitar wey No no que me la quiten wey Empújame, dije. Tengo tres, dos, uno, ahora es la línea. Bueno. Ay, qué bueno. Oye, como que los Rockets se ven distintos, ¿no? Sí, lo sentí así también, ¿verdad? Sí, se ven distintos. O sea, ya no tienen como un destello tan grandote, güey. Nomás como que se ve más chiquito. Me salió un engrama exótico, ¿a dónde? Ah, sí, ¿certo, güey? La mira como que es nada chiquita o como que alejaron más la cámara del Rocket, güey. Del Rocket, ajá. No, no, no. El roquecito como tal. Yo siento que lo saco más rápido, güey, no sé qué es. Yo siento que como que alejaron la mira, güey. Como que la bajaron un poco, güey. No, no, no. El roquecito por sí, el roquecito por sí solo se ve chiquito. Sí, sí, sí. No, yo me refiero, o sea, a la mira, pues la mira se ve más chica, güey. ¿Quiénes ese güey? ¿Holks poseído de Chihuahua? ¿Holks? ¿Y ese güey por qué está rojo? Porque está marcado por tu, la nueva arma, güey. Anda mame. Cuando tienes el catalizador o cuando lo tienes marcado le haces más daño, güey. Te voy a matar de modo. En el X-Sol. Güey, esa pinche arma está buena para DPS, güey. Güey, no para DPS, perdón. Para limpiar, para limpiar, güey. Ah, para DPS, para DPS. Jala todo sin madres. Jala todo sin madres. Jala todo sin madres, güey. ¿Pues sí? Sí, ya destruí una bolita, güey. Falta creo que otra. No mames el Gorgoth, güey. Morgues. Posseído es chido, güey. Se llama Hulk. Es un Hulk, pero versión poseída. Literal, güey. Güey, ¿Nadie ha ido por esa pinche bolita? Yo destruí una y la otra compita. ¿Nadie tiene que destruir eso? Pues sí, güey. Falta otra. Ah, no. Ahí dio la bolita. Ahí está. Ya va el compita. ¿Qué le hará, güey? Está disparando, güey. Ah, sí, sí, sí. Disparele. Tiene poca. Sí, no, no tiene mucho. Hasta cierto punto sí siento que se va a sentir medio aburrido esto. Después de cierto tiempo. Exactamente. O sea, esto sí se va a poner... Pues lo mismo que era otra actividad. Estaba chido, pero igual a lo largo es aburrido. Esta, la densidad de enemigos me gusta más, güey. A lo del Airbus One no le gusta esto, bro. Eso sí, bro. Es que este tiene diversidad de escenario, güey. Como que no es lo mismo. No es la misma dinámica de siempre, ¿sabes? Tiene tres. Y depende también qué tanto se ve. Porque ve que son casi 600 para subir esa madre. Hmm. Ya apareció el otro, ¿no? Ya apareció el otro. Ya. Y ahora tiene el compito. Va. Ah, qué pedo. ¿Cómo que es inmune? Inmune. No, apareció tu portal, güey. No. Me levanté la nova en la cara, güey. No, y la trae ni el musil, güey. Ni la trae ni el musil, güey. Ni la trae ni el musil, güey. Ah, qué pedo. Ah, qué pedo. Ah, qué? Ah. Light, güey. Ah, LOL. Me quieres 150. 150 de trayectoria por la cara. Hubo nuevo paso. Ahora la competo, ahora las competo. Armadura de recuperación. ¿Para el espectro? Espectro. Y se me ha apuntado. Voy a infundirle esta mierda a mi nombre. Mi mod. Ahora puedes subir tus stats con mods de tu espectro, güey. Me acaban de dar un perk que dice recuperación de armadura para el espectro y dice piezas de armadura con stats aleatorios que tú consigas. Ah, no. Tienen un... Te garantizan con mínimo 10 de recuperación y más alto. Ah, ok. Ya entendí. Ok, ok. Entonces ahora puedes formar por stats más altos con perks de espectro, güey. Te garantizan mi atención. Y para que te entretenear al corazón, que hasta podría ir. No. Gracias.